Vamos a aprender a formular como antiguamente y lo primero que tienes que hacer es saberte más o menos la tabla periódica. Iones. ¿Qué es un ión? Un ión es un átomo cargado. Ya sabes que un átomo tiene un núcleo que tiene protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Está rodeado por varias capas de electrones. Una capa de electrones, una capa de electrones, otra capa de electrones y así. Bueno, pues un átomo es feliz si tiene ocho electrones en su última capa. ¿Vale? Por ejemplo, son felices ya desde que nacen el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, que son los gases nobles. No se mezclan con nadie porque ya son felices. Pero el resto tienen que o dar o tomar electrones para ser felices. Salvo el hidrógeno, que es muy chulo. Porque el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Y para ser feliz solo necesita otro electrón y ya está completo. Pero el resto tienen que tener ocho. Bien. Entonces, sabiendo eso, podemos aprender a formular aniones. Un anión es un ión de carga negativa. Y como toma carga negativa un átomo, cogiendo electrones. Para formular un anión terminado en uro, se pone el símbolo del elemento con tantas cargas negativas como resultan de restar ocho al grupo. ¿Cómo? Pues mira que fácil. Fluoruro. El flúor está en el grupo siete. Ocho menos uno, siete. Ese es el fluoruro. ¿Vale? Lo que le pasa al flúor es que tiene siete electrones en la última capa. Entonces, si coge un electrón de fuera, tiene un electrón más de los protones que tiene. Entonces, tiene una carga negativa. ¿Vale? Entonces, es feliz. Sulfuro. El azufre está en el seis. Ocho menos seis, dos. Nitruro. El nitrógeno está en el cinco. Ocho menos cinco, tres. Ya te digo que te van a decir, te van a enseñar otra forma de formular. Le hacen un de estos a lo que te enseñen y lo tiran a la basura. Yo aprendí esto cuando tenía trece años y no tenía que volver a aprender nada nuevo. Entonces, a ver si los que hacen los planes de estudio piensan un poquito. Uro. Anión terminado en Ato. Se pone el elemento que funciona con tantas cargas positivas como su número de grupo. Y se ponen tantos iones O2 menos para que el total sea negativo. Me explico. Sulfato. El azufre está en el seis. Tendría seis cargas positivas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas O2 menos tengo que poner para superar esas seis cargas positivas? Para superar. Si pongo tres, tengo seis negativas y seis positivas. Tengo que poner cuatro. Y me sobran dos cargas negativas porque aquí habría si pongo un cuatro hay menos ocho esto sería más seis. Queda menos dos. Sulfato. Nitrato. El nitrato es tiene cinco cargas porque está en el grupo cinco entonces hay que poner tres oxígenos y me sobra un electrón. ¿Vale? Carbonato. El carbono está en el grupo cuatro tiene cuatro cargas positivas y hay que poner tres oxígenos y sobran dos cargas negativas. ¿Vale? Fasi, fase. Ahora, hay excepciones. Excepción. Los del grupo siete A que son el flúor clorobromoyodastato se supone que están en el cinco. ¿Cómo? Que si yo tengo que formular el clorato el clorato es Cl está en el siete pero pasa al cinco si tiene cinco cargas si hay que poner tres y sobra uno. Chupado. Los del siete A pasan al seis A digo al cinco A y los del siete B que son el manganeso tecnesio y renio pasan al seis B. Por ejemplo, si yo tuviera que formular el manganato manganato pondría el símbolo del manganeso tendría seis cargas y tengo que poner cuatro más. para que supere esas seis cargas sería cuatro y sobran dos. y sobran dos. ¡Gracias!